Han sido cuatro años de trabajo riguroso y en equipo por la educación, primer sector en el presupuesto, y esto vino acompañado de logros concretos en la trayectoria educativa completa. Dos millones de niños atendidos integralmente, 20% de jornada única, serán 605 mil jóvenes con doble titulación, y un anhelo hecho realidad cumpliéndole a los jóvenes, gratuidad en la educación superior pública, que ya es ley, es política de Estado, y lo comprueba en la historia de 720 mil jóvenes que ya se están beneficiando, y además el programa Generación E, Excelencia, Equidad, que le dio oportunidades a muchos jóvenes del país, en 98% de los municipios, con 336 mil oportunidades, y a ello cómo no sumar todo el trabajo hecho, por el bienestar, por la permanencia, porque los ambientes de aprendizaje mejoren, y ello se traduce en la entrega ya de 287 colegios, serán 350, más de 3 mil mejoramientos, una inversión de 4.9 billones, y adicionalmente la creación de la Unidad Especial de Alimentación, un incremento en un 40% de su presupuesto, y sobre todo, normas para trabajar por su transparencia, y por la calidad, y asociado a todo este trabajo, están las historias, el rigor de los maestros y directivos de Colombia, hacia ellos, un incremento salarial, bonificación docente, formación continuada, y sobre todo, una conciencia de que es con ellos, con quienes hacemos un trabajo diario, un trabajo diario por el retorno, porque tuvimos el reto más grande en pandemia, y lo pudimos superar juntos con Educación en Casa, Alternancia, Retorno, y hoy, con un programa que debe ser compromiso de todos los colombianos, Evaluar para Avanzar, que nos permite entender diagnósticos, y sobre todo, cerrar brechas. Y cómo no mencionar que a la educación superior también se le cumplió 4.5 billones, honrando todos los acuerdos, y haciendo importantes reformas, por la calidad y por la pertinencia. La educación en Colombia es de todos, y es la dignidad de los hechos que he mencionado en cada uno de los departamentos lo que nos invita y nos da cuenta que hoy es Tiempo de Creer.